Este es el video más importante de la ley de atracción. Podés altearte cualquier video que quieras, pero este no, porque te voy a contar todos los secretos de la ley de atracción para que puedas manifestar y atraer los deseos que quieras a tu vida. Hace varios años ya que comenzaron a conocerse los principios de la ley de atracción. Cada rama ha intentado darle su propia visión, la espiritualidad, la metafísica, la física cuántica. Todas han buscado darle su propio enfoque, su propia visión de la ley de atracción. Hoy en día ya parece como que ciencia y religión están hablando de lo mismo, están encaminadas hacia lo mismo, a la misma explicación. Pero esto no siempre fue así. En el pasado cada uno le daba su propio enfoque, su propio conocimiento. Por un lado estaba la religión, por otro lado la ciencia que no creía absolutamente nada. Pero hoy en día parecen estar alineándose en el mismo objetivo, que es explicarla de una manera sencilla para que la gente la pueda utilizar. Entonces, al empezar a hacerse tan conocida la ley de atracción, todo el mundo empieza a preguntarse por qué no le está funcionando a la gente, en qué está fallando. Si es tan sencillo como parece, deberíamos ser todos millonarios, muy saludables, con una pareja estable, con una relación armónica. Es decir, deberíamos estar absolutamente todos cumpliendo nuestros deseos más profundos en este momento. Y como ya sabemos, esto no es así. Hay muchísima gente a la que le está fallando o que no le funciona la ley de atracción. Por eso decidí hacer este video para contarte en qué está fallando la gente, en qué es lo que le está fallando y cómo la tiene que utilizar realmente para que le pueda funcionar en su vida y atraer y manifestar los deseos que busca. Para que lo puedas entender, te lo voy a explicar con este ejemplo. El mundo se comporta como un espejo dual. De un lado está la imagen y del otro lado está el reflejo. La imagen representaría el mundo interno, nuestras creencias, nuestras convicciones. Y el reflejo es la realidad que estamos proyectando en el mundo. Es decir, que para que nos funcione la ley de atracción, es decir, poder manifestar un deseo, hay que cambiar primero la imagen para poder cambiar lo que estamos proyectando en el reflejo. Esta analogía es muy sencilla para poder entenderlo. Si vos estás constantemente queriendo cambiar las cosas en el mundo externo, nunca van a cambiar porque para eso primero tenés que cambiar el mundo interno. Es decir, tenés que cambiar tus pensamientos, tus creencias, tus convicciones para poder así efectuar un cambio en el mundo externo. Esto que te estoy contando ya está confirmado hoy en día totalmente por la ciencia. Tengo en mi canal de YouTube un montón de videos en los cuales te cuento experimentos que demuestran totalmente la ley de atracción. Tengo una amplia variedad de videos que te muestran el poder de los pensamientos, el poder de los sentimientos, el campo electromagnético que genera el cuerpo cuando combina los sentimientos con los pensamientos. Y así, un montón de evidencia científica en el cual te demuestra que todo esto realmente funciona. Por eso es nuestro deber aprender a utilizarlo de manera correcta para poder manifestar ese deseo que estamos buscando. Para eso es fundamental entender cómo se crea la realidad y cómo podemos cambiar la realidad. Que es a través de cambiar nuestro mundo interno, cambiar la imagen del espejo. Un ejemplo muy claro sería el dinero. Si vos internamente no te crees merecedor del dinero, externamente nunca lo vas a traer. ¿Conocés a alguna persona que no se sienta merecedora de tener dinero y lo haya traído a su vida? Es totalmente imposible. Eso no se da porque primero no ha cambiado su mundo interno. Así que para producir un cambio, primero hay que ir a la imagen para de ahí cambiar el reflejo. Y te cuento, yo soy una persona muy lógica, muy racional. Siempre busco comprobar todo lo que digo. Mantengo constantemente los pies sobre la tierra y todo lo que veo, voy y lo compruebo desde distintos puntos de vista. No solamente del científico, también del espiritual, del religioso. Todo lo que veo y escucho, voy y trato de comprobarlo antes de creérmelo. Es decir, que soy una persona de los dos mundos, del mundo interno y del mundo externo. Me gusta mucho meditar, pero también me gusta madrugar. Me gusta estar centrado, enfocado en mí, en mis pensamientos. Pero también me gusta estar orientado al logro de objetivos. Es decir, que soy una persona lógica, de hábitos, de disciplina, que pone a prueba las cosas. No soy una persona volada que simplemente escucha algo y cree y va y se dedica solo a pensar. Soy una persona de acción, que toma lo que escucha y lo pone en práctica. Estos principios los puse en práctica también de esta manera en la universidad. Siempre me encargaba de estar en los dos mundos. Por un lado meditaba, visualizaba mis objetivos. Y por otro lado tomaba una acción, estudiaba y rendía constantemente. Y fue así como logré recibirme en un tiempo récord de contador. Vinculando y equilibrando los dos mundos. Y así es como también he logrado un montón de objetivos en mi vida. Tanto financieros como deportivos. Un montón de cosas que he logrado las he hecho con esta técnica. Estar en los dos mundos, orientarme en el mundo interno y en el mundo externo. Sin la combinación de los dos es imposible triunfar. Y estos principios lo han utilizado un montón de personas a lo largo de la historia. Es decir, que si bien se puso de moda con la aparición del secreto, el documental en el 2006. Esto ya lo conocía y lo utilizaba muchísima gente en el pasado. Te voy contando a lo largo del video un montón de casos que han utilizado la ley de atracción. Y que quizás no lo sabían. Como por ejemplo Buda, Platón. Yendo a las celebridades hay gente como Jim Carrey, Conor McGregor, Arnold Schwarzenegger. Que hasta llegó a ser gobernador en Estados Unidos. Un montón de casos de éxito que lo han aplicado. Entonces, ¿cuál es la clave para tener resultados? Y la clave es convencer a tu mente. Como ya probablemente sepas, tenemos dos mentes. La mente consciente y la mente subconsciente. Entonces, puede suceder que vos de manera racional y lógica digas, sí, creo en todo esto, creo en la ley de atracción. Merezco mis sueños, merezco la prosperidad, merezco la abundancia, merezco el amor, merezco dinero, merezco una mejor salud, merezco todo lo bueno en mi vida. Pero que internamente y de manera subconsciente no termines de creerlo. Entonces se trata de utilizar las distintas técnicas que te voy contando para poder impactar en tu mente subconsciente. Es decir, para que de manera lógica y racional, tu mente subconsciente termine de creer que sí sos merecedor o merecedora de ese objetivo que estás buscando. Porque, ¿cuál es la función de tu mente subconsciente? La función de tu mente subconsciente es protegerte. Es decir, pareciera que estás jugando a nuestro favor, pero muchas veces estás jugando en nuestra contra para obtener los deseos. Al buscar protegerte, la mente subconsciente trata de rechazar todo lo que es desconocido para ella. Es decir, todo lo que se encuentra fuera de la zona de confort. Como está todo el tiempo buscando protegerte, quiere evitar las cosas nuevas, quiere evitar lo desconocido, quiere evitar lo que no sabe si va a poder resolver. Y mantenerte siempre dentro de ese patrón, de ese esquema que ya conoce y que sabe que te protege. Esto es fundamental de entender. La mente no es un mecanismo de cumplimiento de sueños, es un mecanismo de protección. Porque si tus sueños estuvieran dentro de tu zona de confort, ya los tendrías, ya los estarías viviendo. Justamente por eso sería tu zona de confort. Y no, está allá afuera, lo estás buscando manifestar y todavía no lo tenés. Y es justamente por esto, por el rol que juega tu mente. Así que si bien pareciera que tu mente te está ayudando y te apoya, lo único que está haciendo es cuidarte. Y haciendo eso, te está limitando. Para poder lograr resultados, hay que poder romper el patrón mental. Es decir, girarte el mundo cuántico, definir en ese mundo qué es lo que querés vivir y volcar esa imagen al reflejo. Hay muchísimos personajes que a lo largo de la historia han sido castigados y han sido ridiculizados por poner en evidencia la ley de atracción. El caso más emblemático de todos es el de Jesús, seguramente lo conozcas. Porque Jesús también enseñaba la ley de atracción. Él decía, todo lo que pidas en oración, creyendo que ya lo tienes, lo recibirás. Él estaba expresando en su punto máximo lo que es la ley de atracción. Creyendo que Jesús hablaba muchísimo de la fe, de la fuerza de creer, de las convicciones. Y así fue como sufrió una violenta oposición por parte del entorno. Si estás mirando este video, probablemente también te haya pasado en una escala mucho menor. Contale a la gente lo que pensás de la ley de atracción y que automáticamente te ridiculicen, no lo crean, te tiren abajo. Pero te anticipo que esto es algo muy bueno, significa que vas por buen camino. Porque como te digo, las grandes mentes siempre tienen una gran oposición. Y así hay un montón de personajes históricos que han hablado de la ley de atracción a lo largo de la historia. Como por ejemplo Buda. Él decía, somos el resultado de todo lo que hemos pensado. Y esto es básicamente la ley de atracción. Pensamos algo y ese es nuestro resultado. Y él decía, somos el resultado de todo lo que hemos pensado. Ese es el punto crucial, de todo. Tanto lo bueno como lo malo. Lo que hemos pensado por sí, lo que hemos pensado por no. Todo lo que hemos pensado es lo que se está reflejando en nuestro exterior. Eso es lo que decía Buda. También, yendo a otra escala temporal, estaba Platón, que hablaba del mundo inteligible y del mundo elegible. Del mundo de las cosas y del mundo de las ideas. Él dividía todo en dos mundos. Es decir, que esto es la metafísica de la ley de atracción en su máxima expresión. El mundo de las cosas termina reflejando el mundo de las ideas. También viniendo hacia la historia más reciente, después surgió el movimiento que se llama el nuevo pensamiento. Con un montón de autores que se dedicaron a explicar toda la fuerza mental, todo el poder de los pensamientos. Es decir, a descubrir el poder de la mente. Wallace Wattles, William Webker Atkinson, Joseph Murphy. Y uno de los más importantes de todos, para mí, porque fue con el libro con el que yo me inicié, Napoleon Hill. Con su libro Piensa y Haga Ser Rico, él entrevistó más de 500 personajes famosos y exitosos de Estados Unidos. Y lo que descubrió es que todos se hacían lo mismo. Todos seguían el mismo principio de la ley de atracción. Es decir, que todos entendían que los pensamientos son cosas, que lo que piensa se manifiesta. Que para lograr un cambio en el mundo externo, primero hay que cambiar el mundo interno. Hay que reprogramar la mente subconsciente, esa que pareciera jugar a nuestro favor, pero que nos limita y juega en nuestras contras. Es decir, que a mí me sorprendió muchísimo ver cómo todos los personajes, tanto del pasado como más recientes, conocían y usaban la ley de atracción. Y ya yendo a la actualidad también, hay un montón de casos, un montón de personas conocidas, como te decía. Las personalidades de ahora también hablan de la ley de atracción. Está el caso emblemático de Jim Carrey, en el cual él cuenta cómo se firmó a sí mismo un cheque de 10 millones de dólares y se dio un plazo de 5 años para lograrlo, al tiempo que también se visualizaba cobrando ese cheque y sentía como si ya lo hubiera recibido. La consecuencia fue que un tiempo antes de cumplirse los 5 años que se había propuesto Jim, recibió un cheque por 10 millones de dólares por hacer la película Tonto y Retonto. Y así hay un montón de casos, también está el de Conor McGregor, es una persona que se dedica a los deportes y ha logrado totalmente dominar su mundo interno y ha logrado un montón de éxitos. También el mismísimo Arnold Schwarzenegger, que empezó dedicándose al físico-culturismo, pasó a ser actor, llegó a ser gobernador de un estado en Estados Unidos. Es decir, fue logrando todas las metas que el mismo Arnold se propuso. Siempre bajo el mismo poder, él siempre resalta el poder de la visualización. Es decir, que nosotros generamos expectativas sobre las cosas y esas expectativas están modificando la materia. Todas las expectativas que formamos sobre algo, terminan modificando de alguna manera o influyendo en la energía de ese algo. Puede ser tus finanzas, puede ser cosas más pequeñas como el resultado de tu equipo. Todo influye, o sea, nuestra energía influye en eso. Y la energía tuya, que se funde con el resto de la energía de las personas, es la que termina creando la realidad. Es decir, que somos co-creadores de nuestra realidad y de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y como te dije, esto es ciencia, es una ley, la ley de atracción. No se puede modificar, es ley, funciona siempre como la ley de gravedad. No tendríamos que ponerla ni siquiera en prueba. Es decir, uno tira algo al suelo y ya sabe que va a caer. Porque sabe que la ley de gravedad funciona, con la ley de atracción pasa lo mismo. Es una realidad, intocable, intachable, inmodificable. Así que tenemos que aprender a usarla a nuestro favor. Recordá siempre que atraemos aquello en lo que nos enfocamos. Yo siempre digo que aquello en lo que te enfocas se expande. El Conde Saint Germain decía, donde va tu atención, va tu energía. Y es en eso en lo que te conviertes. Así que naturalmente, si te enfocas en lo que querés, lo vas a atraer. Así como también si te enfocas en lo que no querés, no lo vas a poder atraer a tu vida. Y esto es muy sencillo. Ya te he contado en videos anteriores cómo funciona la mente. La mente no entiende el no. Si vos estás pensando todo el tiempo, no quiero ser pobre, no quiero ser pobre, no quiero que me llegue esa factura, no quiero que pase, no quiero tener esa enfermedad. En lo único que estás pensando es en pobreza, en las facturas, en la enfermedad. Y eso es lo que vas a atraer de más a tu vida. Todo aquello en lo que te estás enfocando. No importa si por sí o por no. Te estás enfocando en eso y eso es lo que va a atraer a tu vida según la ley de atracción. Y esto es así porque todo en el universo está vibrando. Todo, todo. Todo en el universo tiene una vibración. Y por ley de resonancia, todo lo que vibra de manera similar se atrae. Esto te lo he contado en algunos videos anteriores que se da por la física cuántica. Que todo en su interior tiene energía. Es decir, todo el mundo material, el celular del que estoy grabando, incluso esta computadora que ves ahí atrás, la mesa, todo, todo, todo en su interior tiene energía. Es decir, si uno analiza de qué está compuesta, está compuesta de moléculas. Esas moléculas tienen átomos. Los átomos ya se descubrió que tienen en su interior partículas más pequeñas, que son cuartos. Y cuando uno se adentra todavía más profundo en el átomo, termina viendo que no tiene nada, tiene energía pura. Es decir, tiene un campo de potencialidad infinita. Tiene nada, es vacío. Es decir, que los protones y neutrones que en la escuela nos enseñaban, que estaban girando constantemente alrededor del núcleo, los físicos cuánticos descubrieron que esto no es así. Que el átomo por dentro está vacío y los protones y neutrones se van materializando en distintos puntos. Es decir, están apareciendo y desapareciendo de manera constante. Pero lo más loco y lo más importante de todo este descubrimiento que hizo la física cuántica, es dónde aparecían esos protones y neutrones. Es decir, eso que estaba girando alrededor del núcleo, según la física clásica, donde aparecía según la física cuántica. Y lo que descubrieron es que aparecían en el lugar donde el observador que estaba mirando prestaba atención. Y luego, cuando el observador dejaba de mirar esa zona, al ratito simplemente el electrón desaparecía. Es decir, que el científico, mediante su observación, estaba creando la materia, estaba creando los protones, estaba creando los electrones que conforman el núcleo. De ahí se sustenta que mediante nuestros pensamientos y mediante nuestra observación, podamos crear efectivamente la realidad. Es decir, podemos observar una realidad de manera continua y constante hasta que terminemos colapsando esos electrones en materia. Es decir, que gracias a Dios y por suerte, ya tenemos a la ciencia hoy avalando también la ley de atracción, avalando el poder mental, avalando el mentalismo y un montón de otras cosas que ayuden realmente a creer a tu mente racional que todo esto funciona, que es real y que sirve. Hay otra manera también que está buenísima de demostrar la ley de atracción, que es muy sencilla y muy rápida de hacer. Y que yo particularmente cuando la probé en mi vida, me dejó totalmente loco, me dejó revolucionado, cambió mi vida por completo y me dio una nueva forma de entender la ley. Y esto sucede cuando juntás dos pianos en una misma habitación. Es decir, si vos estás en una habitación y hay dos pianos separados, podés notar que en el momento en el que toques una tecla y empieza a vibrar, automáticamente, aunque no toques el otro piano, esa misma tecla va a generar una vibración. Es decir, que vos tocando una tecla de ese piano, sin tocar el otro, este se va a empezar a mover. Esto es porque las vibraciones similares vibran juntas. También te ayuda enormemente a entender la energía que hay en el sector, la energía que hay en el ambiente, en el aire, porque todo es energía, todo está compuesto de energía. Solo que hay energía libre y energía que ya está condensada, que ya está materializada. La energía libre es todo aquello donde no hay materia, mientras que la energía condensada es todo lo que se ha materializado en algún grado. Esto es fundamental de entender. Porque significa que cuando tu vibración y la de tu deseo coinciden, este es atraído hacia tu vida, es decir, los dos se atraen y llega efectivamente a tu vida. Si actualmente no tenés el deseo que estás buscando manifestar, es porque tu vibración no está coincidiendo con la de tu deseo. Lo que tenés que hacer es simple, cambiar tu vibración. Ir a la imagen del espejo, cambiarla para poder así cambiar el reflejo, lo que estás manifestando en el mundo externo. Porque cuando visualizamos o hacemos afirmaciones o cualquier otra de las técnicas que te cuento en el canal, estás generando esa vibración, estás generando la vibración de tu deseo. Y lo podrías atraer si sos capaz de sostener esa vibración las 24 horas. Porque lo que pasa muchas veces es que visualizamos, afirmamos 10, 15, 20 minutos, hasta capaz media hora. Pero cuando salimos al mundo externo nos olvidamos, empezamos a volver a vibrar en la sintonía anterior. Es decir, cambiamos esa vibración que habíamos generado por una nueva vibración, por otra vibración que es la que teníamos previamente. Si en cambio logramos sostener las 24 horas del día esa vibración del deseo ya cumplido, es ahí cuando se manifiesta la magia, ahí cuando funciona la ley de atracción. Pero esto es algo que nos pasa a todos, que requiere mucha confianza, que requiere mucho valor. El hecho de estar vibrando constantemente en tu deseo requiere mucha fe. Requiere mucha fe el poder vivir en una realidad que todavía no estás viendo con los ojos físicos, estás viendo solamente con los ojos mentales. El ejemplo más claro en el que se ve todo esto es en el dinero. Cuando uno quiere manifestar dinero, puede estar visualizándose y afirmando, yo soy rico, soy abundante, soy millonario, ya lo tengo, ya el dinero ya está en mi vida, ya lo vivo, lo siento, veo cómo pago algo que quería. Y durante 10-15 minutos genero la vibración de abundancia. Pero después salgo al mundo y estoy todo el tiempo hablando de pobreza. Quiero comprar algo pero digo, no tengo el dinero, no tengo la forma, no puedo, no puedo darme ese gusto. Empiezo a generar el resto de las 23 horas una vibración de escasez que nunca me permite atraer mi deseo de ser abundante. Ese es el ejemplo más claro pero también se puede dar con un montón de otras cosas como por ejemplo el amor, la salud. Si vos estás afirmando que querés la pareja de tus sueños y lo visualizás durante 10-15 minutos, media hora, pero después el resto de las 23 horas restantes tus acciones son contrapuestas, es imposible que eso llegue a tu vida. Es decir, si vos querés manifestar una pareja pero te comportás como una persona soltera, eso es imposible que llegue a tu vida. Vos tenés que actuar desde el momento presente como si ya tuvieras la pareja que estás buscando. O en el ámbito de la salud también, podés ver que te estás recuperando de una lesión que te aqueja. Pero cuando salís al mundo le hablas constantemente a la gente de lo mal que te sentís, de cómo esa lesión ha cambiado tu vida para mal, estás constantemente quejando y que vas a traer más situaciones para quejar. Pero es crucial que puedas entender esto, tu vibración viene del subconsciente, viene de tus conjuntos de creencias, de todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida. Por más que vos racionalmente digas que querés tener más dinero, más abundancia, amor, salud o lo que sea que quieras tener, hasta que no logres modificar, impactar tu mente subconsciente, no vas a poder atraer eso que estás buscando. Para eso es fundamental que entiendas cómo se crea la realidad. Porque como ya te conté en uno de todos los videos que he hecho sobre la ciencia de la ley de atracción, la realidad se crea constantemente por la sumatoria de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Es decir, la suma de estos dos genera nuestro campo electromagnético, nuestro campo vibracional que atrae hacia nosotros las distintas situaciones. Y es este campo vibracional, es decir, la sumatoria de pensamientos y emociones, lo que determina nuestras acciones. Y con nuestras acciones vamos a terminar viendo nuestros resultados. Es decir, que si vos te sentís y pensás como una persona de escasez, vas a actuar como una persona de escasez. Y tus resultados van a ser de escasez. En cambio, si vos pensás constantemente como una persona rica y lográs sentirte como una persona rica, incluso antes de que eso suceda, vas a actuar como una persona rica. Y te anticipo, ¿cuál va a ser tu resultado? Resultados de una persona rica. Pero, para cambiar tus resultados, primero hay que poder cambiar tus pensamientos. Si vos no tomás el control de tus pensamientos, entonces te domina el patrón subconsciente. Y ahí ya terminás dependiendo de cuál sea tu conjunto de creencias, que no se determina de manera lógica y racional, sino que surge de los distintos hechos que has vivido en tu vida. Porque nuestras creencias se forman principalmente de los 0 a los 6 años, cuando somos chiquitos, que nuestra mente se encuentra en estados alfa, en ondas alfa, y toda la información proveniente del mundo externo nos modifica nuestras creencias. Es decir, todo lo que vemos, pensamos, sentimos, olemos, experimentamos cuando somos chicos, moldea nuestras creencias. Y después, por otro lado, están también los hechos que suceden después, pero con un alto impacto emocional, que nos han generado una marca, un fuego interno, una huella, que generó en nosotros una identidad. Y con esa identidad, es lo que nos identificamos, y en base a eso vivimos. Y lo malo, o lo bueno, cuando lo podemos dominar, es que el 95% de nuestros pensamientos son subconscientes. Es decir, que suceden de manera automática sin que siquiera nos demos cuenta. Entonces, nuestra vibración está determinada por esos pensamientos subconscientes, que vienen de nuestras creencias. Hasta que no cambiamos nuestras creencias, vamos a traer siempre lo mismo a nuestra vida, ya que vamos a tener siempre la misma vibración. Incluso, yendo más profundo y en detalle de una manera científica, en nuestro cerebro tenemos lo que se llama SAR, el sistema de activación reticular, que es el que directamente pone el filtro y decide lo que vemos y no vemos. Porque constantemente estamos sometidos, estamos expuestos a un montón de información. Yo actualmente estoy grabando este video, pero hay un montón de información. De acá afuera tengo una ventana que me está mostrando una realidad en la cual podría estar atento. Pero yo estoy en este video, y eso lo define el SAR, el sistema de activación reticular. Es decir, que este define todo lo que entra a tu mente, todo lo que le parece y le resulta importante a tu mente. Por lo tanto, si lo que querés atraer no está dentro de tu SAR, no lo vas a poder atraer. Va a ser imposible que atraigas eso a tu vida. ¿Te ha pasado alguna vez que estabas buscando un determinado auto, querías comprarte, por ejemplo, una marca de auto o un color específico y de pronto lo empezaste a ver en todos lados? Ibas por la calle y veías constantemente ese auto que te gustaba. ¿Por qué sucede esto? Por el SAR. Porque le dijiste a tu mente que algo era importante y pasó a entrar en tu foco de atención. Pasó a estar dentro de todos los bits de información que hay. Tu mente pasó a seleccionar. Así que todo lo que entra en tu SAR es lo que va a entrar en tu foco de atención. Es lo que le vas a destinar tu energía. Y eso es lo que hace la diferencia entre atraer o no atraer el dinero, la salud, el amor o lo que sea que estés buscando manifestar. Como te dije anteriormente, soy una persona muy racional. Soy una persona muy lógica. No me gusta ver algo y simplemente creerlo. Siempre lo he tenido que demostrar. Y en mi propia vida yo también he usado muchísimo la ley de atracción. Como te dije, la usé para lograr mi título universitario pero también la usaba un montón de veces. Este trofeo, por ejemplo, lo atraje usando los principios de la ley de atracción en una competencia de pádel. Era un torneo que prácticamente era imposible que lo pudiéramos ganar y aplicando la ley de atracción lo pude hacer. No sé. Este otro, también, con un torneo de pádel. En el cual, antes de empezar a jugarlo, dediqué horas a visualizar que estaba obteniendo ese trofeo. Formé el hábito de dedicarle tiempo a creer que ya estaba en mi vida ese deseo que estaba buscando. Y así fue como lo atraje. Más recientemente, también hice el video de cómo atraje los 10.000 seguidores en TikTok. Que hoy en día ya ha crecido, somos muchos más. Pero en ese momento, estaba buscando obtener los 10.000 seguidores. Y para eso, usé la ley de atracción. Te voy a dejar en la descripción el link de ese video para que cuando termines este, puedas verlo y puedas usar esa técnica también en tu propia vida. Y así es como he logrado manifestar todos los éxitos que he tenido. Con la ley de atracción. Porque es una ley. Porque no se puede cambiar. Hay que aprender a usarla. Cuando empezás a usar la ley de atracción, automáticamente sentís paz en tu vida. Sentís tranquilidad. Sentís como que no hay nada que no puedas tener. Ser o hacer. Dejás de tener los pensamientos en piloto automático y pasás a enfocarlos y dirigirlos hacia lo que estás buscando. Hacia lo que querés obtener en tu vida. Pero para eso, hay que aprender a entrar en el mundo cuántico. Para poder modificar la realidad. Para poder hacer ese cambio. Otra técnica que he utilizado siempre para manifestar mis deseos y que siempre me ha funcionado son los Vision Board. También hice un video sobre eso en el canal. Pero hoy en día, con tanto uso del celular, está bueno impregnar e impactar tu mente subconsciente teniéndolo de fondo de pantalla. Es decir, que el fondo de pantalla de tu celular sea una expresión de tu deseo. Por ejemplo, yo cuando quise manifestar los mil suscriptores en mi canal de YouTube, tenía una foto de fondo de pantalla de mi canal con mil suscriptores. Y la tuve hasta que finalmente lo logré. Ahora como voy por más, ya tengo la placa de los 100K de fondo de pantalla y sé que lo voy a terminar logrando. Esto significa que controlando nuestros pensamientos, podemos controlar nuestro futuro. Pero para eso, hay que tener la capacidad de impactar la mente subconsciente. Adentrarse en la mente subconsciente para poder cambiarlo. Y esto se hace sí o sí con repetición y con un impacto emocional. Por eso yo en el canal te cuento cómo hacer visualizaciones, cómo hacer afirmaciones, te cuento el scripting, cómo poder llevar a tu vida la sensación del deseo ya cumplido y poder impactar la mente subconsciente con esa sensación. Es muy importante formar el hábito, formar el patrón subconsciente como hacía el perro de Pavlov. Seguramente lo escuchaste alguna vez al perro de Pavlov en el cual lo que hacían en el experimento era tocar una campanita cada vez que le daban de comer. Y lo que sucedía es que al cabo de un tiempo de tanta repetición ya con solo escuchar la campanita el perro empezaba a salivar. Es decir, generaba un cambio en su estado físico. Ese es el poder de la repetición y hay que poder usarlo a nuestro favor. ¿Y cómo deben ser esas repeticiones? Es decir, cómo hay que visualizar constantemente, cómo hay que afirmar, cómo hay que hacer la ley de atracción en presente, creyendo que ese deseo que estás buscando ya está en tu vida, ya lo lográs. Tenés que disfrutar el resultado en el momento presente. Y mientras más relajado o relajada puedas estar a la hora de hacer las meditaciones, las visualizaciones y las afirmaciones, muchísimo mejor. Mucho antes vas a penetrar tu mente subconsciente y va a llegar ese deseo que estás buscando. Por eso te digo, es muy importante que uses esto para el bien. Ha habido personajes de la historia que lo han usado para el mal. Es importante siempre que lo uses para bien, que lo hagas para el bien común, para el bien de todos. Así que lo que más me interesa que te lleves de este video son los tres fallos principales por los cuales no le funciona a la gente la ley de atracción. Te voy a pedir por favor que los anotes, que tomes un papel o una lapicera, ponen pausa un segundo el video, agarrá papel y lapicera y anotalos porque son muy importantes. Primero, aprender de gente sin resultados. Yo ya te conté en este video algunos de mis resultados, cómo ha aplicado en mi vida la ley de atracción para atraer y manifestar mis deseos, pero yo particularmente en mi vida no tomo nada que venga de gente sin resultados. Es decir, que cualquier persona que no esté en el lugar que yo quiero llegar no lo tomo, no entra en mi vida, no tomo ese consejo. Solamente, estudie y me capacito de las personas que están donde yo quiero estar. Segundo, no definir bien lo que quieren. Esto pasa muchísimo, la gente dice quiero más dinero. Bueno, ¿cuánto querés? No, no sé, más dinero, no. Tenés que definir exacto cuánto dinero querés, en qué tiempo lo querés. Esto lo decía muy bien Napoleón Hillen, piensa y hágase rico. Tenés que ser conciso, cuánto querés, cuándo lo querés. Lo mismo con las relaciones, lo mismo con la salud, lo mismo con tu trabajo. ¿Qué es lo que querés realmente? Definilo y cuantificalo. Y la última y más importante, la falta de perseverancia. Como ya te habrá quedado muy claro, la ley de atracción funciona. ¿Cuál puede ser el único motivo por el que no te funcione? La falta de perseverancia, que dejes de intentarlo antes de tiempo. Si vos practicas todos los días sostenerte en la vibración de tu deseo ya concedido, eso va a llegar a tu vida. Solamente es cuestión de perseverancia, es cuestión de seguir intentando hasta que se dé. No existe el fracaso, solamente hay demora en los resultados. Y si querés seguir aprendiendo todos estos principios que te he contado de la ley de atracción, te voy a pedir que vayas al canal, que te suscribas y también que te mires este video que te dejo en pantalla para seguir estudiando y para seguir modificando tu vida porque estos principios realmente cambian vida.